Hasta que la muerte nos ha parado, hasta que los ojos cubren en el sol, hasta que mi adiento llegue a su vida, yo te juro amarte, mi puta es la ilusión. Me amaré por siempre, siempre me amaré, leimas buenas, leimas malas, como manda Dios. Me amaré por siempre, siempre me amaré, leimas buenas, leimas malas, como manda Dios. Que nunca me aparte tu presencia, amor, que nunca me apartes, me digan a Dios. Juntos estamos en un río, sin desvanecer, seguiremos juntos hasta envejecer. Me amaré por siempre, siempre me amaré, leimas buenas, leimas malas, como manda Dios. Me amaré por siempre, siempre me amaré, leimas buenas, leimas malas, como manda Dios. Me amaré por siempre, siempre me amaré, leimas malas, como manda Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!